Música 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 Vamos a continuar con la próxima muchachos, vamos a hablar Música 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 ¡Gracias! 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 Los amigos de Sentido tranquilamente por ahí ... Que estoy hablando Vamos con ese tema que nos están solicitando viewer esto Que quien hizo mas o menos,菱 firemaestro Vamos ¡Gracias por ver! 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 a la gente bonita que nos alojó a todas esta tarde, vamos a hablar para mi hermano, Nicolás Torres, para mi cuñada Reneza, para mis sobrinos, Elis Torres, Edwin Dati, Rachel Nicole, y para mi tía Angélica Silva, que se encuentra a salir mejor, y para mi esposo y para mi prima, y para mi compadre Eduardo Martínez y mi hija Eduardo Martínez, que se encuentran en salir mejor. Elis Torres, Edwin Dati, Rachel Nicole, y para mi corazón, y para mi corazón, y para mi corazón, mi corazón, y para mi corazón, y para mi conocimiento, y para mi corazón, y para mi corazón, y para mi corazón, y los pemones de Dios, Música 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 Música